Salud El trío Calaveras nos va a hablar de la flor silvestre Flor silvestre y campesina Flor sencilla y natural No te creas una flor fina por vivir junto al nopal No eres rosa, no eres lirio Mucho menos flor de lir Pero adonas al martirio y al caldón haces feliz como tú Mi flor silvestre Tuve en la sierra un amor Nunca supe de la suerte Y si mucho de dolor Por humilde flor del campo Que engalanaste el zarzal Yo te brindo a ti mi canto Florecilla angélica Mientras duermes en el suelo Te protege el matorral Y el caminito del suelo Forma tu Valle enunciado Siempre vivo Siempre vivo Tu esperanza Linda flor espiritual Yo te he dado mi confianza Florecilla Florecilla del zarzal Florecilla del zarzal No le puedes llamar el nombre No le puedes llamar el nombre Porque no lo sabes No todas las florecillas Sabe uno su nombre Aunque los técnicos sí, claro Pero bueno La pisas algunas veces Y ves como se levanta Si, has pasado por encima De una flor de estas Que tiene pues 7 ó 8 centímetros de alta Y la ves levantarse detrás de ti Sí, sí Es bonito ver Oír esta canción Tan bonita Dedicada A eso que nosotros no conocemos No es flor de lis No es Pero eres Y Es una florecilla natural Natural Solo natural Gracias Ves Abrazos Gracias Florecilla natural Que tantas veces te veo Tantas veces te miro Y tantas veces te he pisado Pero has ido sin querer Y tenía que pasar A la vez Calla Muchas gracias Para poder Sincere Tantas veces te he pisado